Por la blanda ría, que la ama en mar, tu pequeña abuela no duele más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te hará acompañar, que dolores nuevos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el fondo de la caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola, te vas alpucina con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar, una luz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida. Con su vida, con su hija vestida llevando. Con su hija vestida, con su hija vestida, con su hija vestida de viento. Por caminos de algas y de coral, para recostarte, arrullar el fumo de la caracola marina. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Te vas a Alfoncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar una luz antiga de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá, como en sueños dormida. Alfoncina vestida de viento. Bájame la lámpara un poquito más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfoncina se ha ido. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que no vuelvo. Te vas a Alfoncina con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar una luz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá. Como en sueños dormida, Alfoncina vestida de viento. Y si llama a él, no le digas que estoy, de que no vuelvo.